Bien, este es el proceso que se tiene que hacer cuando tenemos un jailbreak tetraet o atado que en este caso es en la versión 5.1 y 5.1.1 como es este ¿Qué es lo que tenemos que hacer para volver a activar lo que es Safari, Mail y la misma aplicación Cydia? Primero que nada lo vamos a apagar Apagamos el teléfono o el iPhone o el iPod o el i Bueno, en este caso nada más es iPod y iPhone en 5.1 Vamos a conectarlo a nuestra computadora por el cable de USB Y ahora vamos a abrir el programa Red Snow ¿Qué es este? El Red Snow En la versión 9.10 B8B Nos vamos a ir a Extras Luego le vamos a dar el botón Just Boot Just Boot Y en Next Posteriormente en Next vamos a seguir los pasos que nos dice 3 segundos Power 3 segundos el botón Power 10 segundos Power y Home Sin soltar obviamente el botón de Power Y después 15 segundos 15 segundos únicamente del botón de Home Una vez que ya se haya hecho bien el paso o los pasos Nos va a aparecer esto en la pantalla Que está identificando Y nuestro iPhone O nuestro iPod Va a estar Automáticamente ahorita va a encender Nos va a aparecer esto en la pantalla Una piña Y después de que reinicie Ya podremos abrir Lo que es la aplicación Safari Mail Y Cydia Normalmente Esto es únicamente si Apagamos o reiniciamos nuestro iPhone O iPod En la versión 5.1 Y 5.1.1 Aquí ya simplemente esperamos El programa ya lo podemos cerrar Le damos aquí en el botón Cancelar Y nada más esperamos a que Pues a que Reinicie nuestro iPhone o iPod Ahí está Muy bien Entonces aquí Ya podemos hacer uso De todas las aplicaciones Como normalmente Se puede Safari Ya no lo abre normalmente Y Mail Ya lo abre Ok Obviamente Cydia También ya lo abre Bueno Esto ha sido todo Unos pasos sumamente sencillos Y Con esto ya podemos Volver a Ejecutar Cydia Safari Y Mail Gracias por checar mi video Mi nombre es Omar Ya saben Suscríbanse Aquí arribita Suscríbanse Si aún no lo hacen ¿Para qué? Para que les lleguen Nuevos videos Que yo vaya haciendo Posteriormente También Denle me gusta Al video Si les gustó Si les sirvió Que supongo yo que sí Y No olviden Recomendar el video Pásensela bien Y nos vemos En el próximo video No olviden de ver el video No olviden de ver el video No olviden de ver el video